En el cuarto cuadrante tenemos como coordenadas cota menos 8, alejamiento más 3 y profundidad 8. Procedemos a encontrar con estos datos el punto en el cuarto cuadrante. Una vez que tenemos este punto B en el cuarto cuadrante, con sus proyecciones B' y B en los respectivos planos de proyección, pasamos ahora a llevar el punto de la vista de perfil al depurado. Trazamos la profundidad en el depurado, en este caso 8 unidades. También debemos trazar una línea perpendicular a la línea de tierra y nuevamente el proceso. Las proyecciones primas, minúsculas, directamente se deben extender hasta que corten con esta nuestra línea de proyección. Por lo tanto ya estamos ubicando el B'. Y producto del abatimiento del plano horizontal, el punto B, minúscula no prima, en la vista de perfil, debemos trazar una línea 45 grados para la parte inferior. En la intersección con el plano vertical, trazamos una horizontal, la que nos permite encontrar la proyección horizontal, en este caso B' minúscula. Finalmente, revisando el teorema, también nos damos cuenta que es totalmente opuesto al primer cuadrante. Vale decir, que cuando dos puntos se encuentran debajo de la línea de tierra, este punto está ubicado en el cuarto cuadrante. Gracias. Gracias.